Estaba hace un ratito atrás que el tema que quiero tocar en sí, como parte de esto, que estaba como hashtag, ¿qué pasa, Bachelet? ¿Qué pasa, Bachelet? ¿Qué pasa, Bachelet? Que tiene que ver con esto, con todo esto que pasó la semana anterior de la supuesta censura de la presidenta a la revista ¿Qué pasa? Que fue un tema que estuvo... ¿Qué pasa? La versión flight. ¿Qué pasa? Entonces, eso le quería yo plantear a usted, un poco para conversarlo, súper rápidamente. ¿Qué opinan de esta supuesta censura que está ejerciendo la presidenta Bachelet a la revista? ¿Qué pasa? Yo opino que es un acto de censura total. O sea, ya, se supone que lo hace como ciudadana, se supone. Pero un presidente no va a dejar de ser presidente, o sea, igual es como un gobierno contra un periodista. No sé, me imagino que, no sé, Obama hace eso, o Putin... Despierta a presidente y se acuesta a presidente. No puede ser... Uno se despierta a presidente y se acuesta a presidente. O sea, ¿tú consideras que más allá de que ella desarrolle esta acción... ¿Como ciudadana? Claro, como ciudadana, sigue siendo la presidenta. Sigue siendo la presidenta. Y más encima, quien anuncia esto es el vocero del gobierno, y como dirección pone la moneda. Ni siquiera su casa. O sea, esto es como... En serio. Esto es como una censura encubierta. Ah, no, lo hago como ciudadana.